Compañeros, compañeras, buenas tardes, esperando que pues de antemano se hayan pasado un domingo familiar en Santa Paz, pues nosotros por aquí muy indignados porque ya Enrique Peña Nieto y su camarilla de delincuentes rapaces, pues aprovechando que estaba el juego en Alemania jugando la selección de México, pues por decreto presidencial nos privatiza el agua y esto es catastrófico. Aquí está el compañero Raúl John Vásquez conmigo y él ahorita pues les va a hacer un análisis de qué es lo que significa todo esto y cómo nos afecta tremendamente. Vamos a esperar que se conecten un poquito de más compañeros pero definitivamente esto es catastrófico, que se oiga bien, que se entienda bien esto que está haciendo este maldito perro traidor de Enrique Peña Nieto y todos los secuaces con los que lo rodean, esto ya no tiene nombre. Este maldito quiere dejar bien embarcado a Andrés Manuel López Obrador y esto no lo podemos permitir. Corre video, vamos a comenzar este video para que, ya Raúl. Hola, muy buenas noches, les habla su amigo y servidor Raúl John Vásquez, titular del programa La Voz de las Redes, leyendo este artículo de Sin Embargo, dice, entretenida como está una mayoría de la sociedad mexicana en la campaña electoral, especialmente en sus formas espectaculares como los debates entre aspirantes a gobernar el país y entretenidos en otro de los shows más importantes de la vida moderna, como son los mundiales de fútbol, a los mexicanos nos están pasando desapercibidos asuntos esenciales como es el destino de las aguas nacionales. En efecto, mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre el 40% de las cuencas del país que contienen el 55% de las aguas superficiales de la nación. Esto es gravísimo. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de 10 decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40% de las cuencas escurre el 55% de las aguas superficiales del país. En términos sucintos, lo que Peña Nieto autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Para tratar de legitimar su decisión, el mandatario se hizo acompañar de una organización no gubernamental internacional, World Wildlife Fund, la cual aplaudió la decisión. El presidente de esta ONG en México, Jorge Ricard, se animó a declarar lo siguiente. Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobreexplotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país. Pero en lugar de promover la protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar el presidente Peña Nieto y el representante de esta ONG internacional, los 10 decretos que levantan la veda sobre estas 10 cuencas de agua abren la puerta para que el 55% del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores, empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística o inmobiliaria. Esa es una de las principales conclusiones de la coalición Agua para Todos, donde confluyen pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno y el territorio las cuencas. En un primer análisis de la decisión ejecutiva de Peña Nieto, firmada el pasado 5 de junio, publicadas en el diario oficial inmediatamente el 6 de junio, la coalición Agua para Todos encontró que estos decretos van a permitir a CONAGUA, o sea la Comisión Nacional del Agua, garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos, o sea para el fracking. Los decretos del Ejecutivo Federal favorecen los trasvases de agua a gran escala, como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos, el sistema Kutzamala del Estado de México a la Ciudad de México, el Monterrey 6 que prevé trasvase de agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto el Zapotillo que pretende trasvasar aguas del río Verde de los Altos de Jalisco al complejo industrial del Bajío en Guanajuato. Los trasvases de agua de una cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de desarrollo, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas. Pero además, la coalición Agua para Todos estimó que los decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto el 5 de junio podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizados o vigentes de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían las dotaciones de líquido por decreto presidencial. Pero esta figura cambió en la Ley de Aguas Nacionales y ya no las renovaron. No hay que ser un genio para prever hacia dónde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones previstas hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones energéticas como el fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos turísticos e inmobiliarios. Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos son el equivalente a una reforma estructural en materia de agua, pero sin pasar por el poder legislativo, solo utilizando facultades del poder ejecutivo. O sea, esto es un trabajo completo de Enrique Peña Nieto. Visto en conjunto, estos decretos de levantamiento de veda de utilización de aguas en 300 de las 756 cuencas que existen en el país significan la joya de la corona, de las reformas estructurales de Peña Nieto, pues implican dirigir el principal recurso y bien común de los mexicanos, no a la satisfacción de nosotros, sino para el servicio privado. Esto está pasando por encima de nuestros derechos primordiales. Están pasando sobre los derechos a la reproducción de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de capital que predominan ahora en México. Desde ahora podemos vaticinar el fracaso de esta política estatal y la defensa de pueblos, comunidades y barrios de sus recursos. Ya se están previendo las diferentes movilizaciones para después del día primero de julio. Esto nos tenemos que unir todos los mexicanos, nos tenemos que unirnos con nuestros hermanos, con los hermanos de Mexicali y de toda la República. Lo que están haciendo estos desgraciados es privatizar el agua pasando sobre nuestros derechos primordiales. O sea, al rato nada más nos van a decir que lo más que podemos utilizar son 50 litros de agua. Es todo lo que podemos utilizar. Y ellos gastando cantidades increíbles de agua porque la extracción minera utiliza una cantidad enorme de agua y lo peor que la contamina y ya no es apta para el consumo humano. Lo mismo sucede con el fracking y lo mismo está sucediendo también con lo que estamos viendo con empresas como Constellation Brand allá en Tijuana. Esto es grave, compañeros. Esto es grave. Enrique Peña Nieto, al darse ya por perdido en estas elecciones, está dejando embarcado a Andrés Manuel López Obrador. Nos está embarcando a todos los mexicanos para que entremos en medio de un gobierno sometido. Quiero que sepan que estos permisos de extracción de agua van a ser firmados por 50 años y Enrique Peña Nieto tiene todas las facultades en estos momentos porque es un presidente constitucionalmente reconocido. O sea, que los permisos que Enrique Peña Nieto firme ahorita van a durar 50 años. Nos va a cargar el payaso si no hacemos algo muy firme. Así de que aquí el primer paso es ganar las elecciones. Ya no queda de otra. Tenemos que ganar estas elecciones y tenemos que obligar a que Enrique Peña Nieto no firme esos documentos y tenemos que irnos a las marchas, a las movilizaciones. Entonces, después del primero de de julio que vamos a ganar y que las vamos a pelear, nos vamos a ir a pelear con Enrique Peña Nieto para que eche atrás esos decretos. Esto es un trabajo tuyo, Enrique Peña Nieto. No te has cansado de robar al país, no te has cansado de 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 embarcarnos, de quitarnos hasta lo mínimo. No te vas a salir con la tuya, Enrique Peña Nieto. Todos los mexicanos vamos a pelear por esta agua, porque es nuestro derecho. Tenemos ese derecho a la vida, tenemos el derecho al agua plasmado en la constitución. No te vas a salir con la tuya, Enrique Peña Nieto. Y nos vamos a seguir organizando y nos vamos a seguir vinculando con todos los hermanos desde Tijuana hasta Mérida. Pero esto no va a pasar, Enrique Peña Nieto. De verdad, te metiste con la generación equivocada. ¿Cómo ves, mi querido hermano? Pues sí, mira, Raúl, definitivamente esto es una situación pues sumamente grave en la cual pues tenemos que pues echar mano todos los mexicanos. A ver, yo te tengo una pregunta. Sí. Tú has encabezado varias luchas aquí en Hidalgo con respecto a a la defensa del agua y te decían que prácticamente había una veda en el en la extracción del agua. Ya sin la veda van a poder saltarse todo esto y van a dejar sin agua a todo Hidalgo. ¿Cómo va a estar la cosa? Pues sí, había veda por lo menos aquí en el estado de Hidalgo. No se podían ya perforar pozos de agua debido que también aquí en Hidalgo hay escasez de agua. Pero ahorita pues quitaron la veda. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen a extraer nuestra agua para satisfacer sus negocios de ellos, de los capitalistas como las cerveceras. Ejemplo, la cervecera Constellation Brand que fue pues hacer todas estas marranadas a quererle quitar su agua al pueblo de Mexicali allá en Baja California. Afortunadamente pues hubo y sigue habiendo mucha oposición y todo esto se ha detenido. Pero bueno, ellos vienen definitivamente por todo. Enrique Peña Nieto sabe que como bien lo mencionas Raúl, él se va, ellos ya se van y y quieren dejarnos embarcados, no solamente Andrés Manuel López Obrador, pero a todo el pueblo de México. Por eso, sin temor a nada, yo le digo a Enrique Peña Nieto que chinga a su puta madre. Esta lucha no nos la va a ganar. Chingas a tu madre Peña Nieto. Vamos a salir a las calles, vamos a luchar y te vamos a echar para atrás esta pendejada. Ya estuvo suave de robar al pueblo. Vamos a convocar a todos los frentes de oposición en todo el país y no te vas a salir con la tuya. Vamos a salir a las calles a defender este derecho humano. Este derecho que es vital, esencial para la vida. No puedes jugar con el agua de nosotros los mexicanos. El agua no te pertenece. Maldito Enrique Peña Nieto es purio. Pero para que vea más a fondo la audiencia de que es de lo que se trata esto, Raúl, vamos a poner el video que tenemos aquí ya programado para que ellos vean y estén más informados. Si puedes ahí enfocar bien, ahora vamos a acomodarnos aquí. Ahí está ya. Ahí estás tú ya. Súbele a todo el volumen. A ver, va. A ver, un momentito. Vamos a checar aquí el audio. Un momentito. A ver, ya tenía. Un segundito, compañeros. Un segundito. Ahora, les platico una cosa. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo nosotros los mexicanos. ¿Qué podemos hacer para detener estos decretos. Enrique Peña Nieto, dentro de estos decretos, manifiesta que se van a poner, se van a subastar las concesiones que se van a vender a 50 años. Entonces, permítanme, regresamos al video. Ahora sí vamos al video. Enrique Peña Nieto quiere cerrar su gobierno entregando el bien más preciado de México, el agua. Sin agua no hay vida y quien tenga el control del digital, controlará la vida de la población. El PRI pretende aprobar en la Cámara de Diputados la nueva Ley General de Aguas, que entregará el agua a mineras, petroleras y empresas privadas. Lo más grave de esa ley es que autoriza el uso del agua para fracking, es decir, para la extracción de gas o petróleo no convencionales. Cada pozo de fractura hidráulica o fracking utiliza al menos 29 millones de litros de agua, misma que es contaminada con más de 600 sustancias químicas, muchas de ellas son cancerígenas, que se inyectan a presión en el subsuelo, contaminando los circuíferos y la tierra. El fracking ha sido prohibido en 14 países, incluidos estados de la Unión Americana como Nueva York, porque contamina el agua, la tierra y el aire. Sin embargo, la nueva ley que quiera aprobar el PRI permitirá la concentración del vital líquido y promoverá la creación del nuevo latifundio de agua. Unas cuantas empresas como las viejas haciendas concentrarán el control del uso del agua en todo el territorio nacional, dando prioridad al uso industrial por encima del derecho humano al agua que tenemos todos. La legislación del uso del agua para fracking provocará conflictos sociales con los pueblos y comunidades agrarias que administran y cuidan minerales y ríos, pero legalizando el despojo, las autoridades recurrirán a la ley de seguridad interior para proteger esas inversiones por encima de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y harán uso legal del ejército para someter a los inconformes. El ejemplo del conflicto en Mexicali por el agua es un adelanto de lo que sucederá si se aprueba la ley de aguas. En la región de la capital de Baja California, el gobierno concesionó la instalación del ducto para usar agua del canal de Valle de Mexicali a la empresa cervecera estadounidense Constellation Brands, lo que ha generado una rebelión ciudadana. Los grandes beneficiarios de la ley que tomó del PRI serán empresas como Coca-Cola y Nestlé, mineras y petroleras que seguirán obteniendo ganancias millonarias por el manejo del agua que han ganado durante la última década. Quien controla el agua, controla la vida. Eso lo saben muy bien esas empresas. Cabe recordar que en 2013, el presidente de Grupo Nestlé, Peter Bracklec-Royne, declaró que se debería privatizar el suministro de agua para que la sociedad tome conciencia de su importancia y reduzca su destabilidad. Por su parte, Coca-Cola diariamente extrae alrededor de 750 mil litros, equivalente a proporcionar agua a 10 mil personas. Sin embargo, sus plantas embotelladoras han secado decenas de pozos de agua, orillando a los residentes a comprar agua embotellada. La privatización del manejo de las aguas municipales y comunitarias ha encarecido el costo del agua para las familias y ha empeorado el servicio. Hoy en Europa, la tendencia es revertir el proceso y remunicipalizar el servicio del agua como en Berlín. Además, dicha ley apunta a la privatización del agua, a la entrega de pozos y manantiales, a perpetuidad y al aumento constante de las tarifas para uso doméstico, en las cuales la ley incluye los costos y la inflación. La propuesta es una calca de la llamada Ley Corenfeld, así llamada por el entonces director de la Comisión Nacional del Agua, el PRIista David Corenfeld, quien en marzo de 2015 intentó imponer dicha ley junto con el PRI en San Lázaro. Esto es gravísimo, esto es gravísimo lo que estamos viendo, realmente la privatización del agua. Enrique Peña Nieto, dentro de sus decretos, maneja que va a sacar a licitación las concesiones, los permisos, las nuevas formas de privatizar el agua y le da oportunidad a los primeros que lleguen. ¿Se imaginan ustedes quiénes van a ser los primeros que lleguen? Sus amigos, sus compadres y los acuerdos con los que ellos se hayan ido arreglando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, organizarnos. Ahorita, en estos momentos nos vamos a empezar a vincular con todos nuestros hermanos a nivel nacional y ver qué vamos a hacer de ya, porque esto es gravísimo y vamos a buscar detener a Enrique Peña Nieto. Desgraciadamente, ahorita aprovecharon estos momentos en los cuales la ciudadanía está metida en el fútbol o en las elecciones y cualquier movimiento va a ser muy difícil de articular. Por eso, muchas de las grandes movilizaciones que ya se están haciendo están calculadas para ser después, un día después de las elecciones. Ya me están comentando otros compañeros de Mexicali que va a ser demasiado tarde, que tenemos que tener algo que hacer ya, que tenemos que empezar a manifestarnos ya. Entonces, vamos a ponernos ahorita de acuerdo con las diferentes organizaciones, con nuestros hermanos de Mexicali, con nuestros hermanos de Sonora, con los Yaquis, con todos los pueblos afectados. Vamos a empezar a buscar entablar esta comunicación y probablemente a lo mejor hasta el mismo domingo tengamos una mega marcha o una convocatoria para hacer una presencia firme para oponernos a estos decretos de un presidente a todas luces traidor a la patria. Bien lo decía yo, Enrique Peña Nieto, eres un peligro hasta el último día de tu existencia, hasta el último día de tu mandato. Eres un verdadero peligro para México. Así de que tenemos, tenemos que ver qué se puede hacer en este aspecto. Vamos a ver esto, esto lo leímos apenas. El día de hoy fue publicado, Luz Vargas, fue publicado hoy en Sin Embargo, en el portal de Sin Embargo. El decreto fue firmado el 5 de junio. Hay que recordar una cosa, todo este proceso de la recuperación del refrito de la ley Corenfeld viene desde hace mucho tiempo. La ley Corenfeld intentaba hacer esto, después lo reverdecieron, le cambiaron de nombre, ley de aguas nacionales, y como no pasaba, lo que hicieron fue meter esto por decreto el día 5 de junio. Entonces, un grupo de varios grupos de activistas, defensores del agua, hoy hizo, después de un análisis minucioso de esos decretos, hoy sale a la luz sus conclusiones que son terribles para los mexicanos. Así que vamos a seguir viendo toda la información, nos vamos a seguir articulando, pero esto es gravísimo, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque si Enrique Peña Nieto firma esos decretos, Andrés Manuel y todos nosotros los mexicanos vamos a quedar embarcados legalmente por 50 años, porque va a ser muy difícil echar atrás decretos firmados por un gobierno legítimo. Así de que, eso es lo grave de este asunto, y por favor, compartan, compartan este video. Es muy importante compartir estos videos, tanto de mi querido hermano Armando Monter, como este video que estamos, que estoy sacando desde la plataforma ORG, Raúl John Vásquez. Necesitamos organizarnos y necesitamos tener toda la información adecuada para poder echar atrás, poder echar atrás estos decretos o detener a Enrique Peña Nieto en su última embestida contra nosotros los mexicanos. Enrique Peña Nieto se sabe ya perdido y lo que quiere es acabarnos de joder. Eso no lo vamos a permitir. Así de que, compartan estos videos y por favor, toda la información que tengan con respecto a esta ley de aguas nacionales, a estos decretos del traidor Enrique Peña Nieto, háganoslo saber, compartanlas, y también hacemos una invitación a todos los colectivos, a Tijuana Resiste, a Mexicali Resiste, a todos los mexicanos que se opongan a que nos quiten el agua, porque estos tipos están pasando por encima de nuestro derecho primordial, nuestro derecho al agua. Al rato, pues nada más vamos a poder utilizar 50 litros de agua y es todo lo que nos van a dar. Eso es lo peligroso del asunto. ¿Por qué? Porque el resto del agua se la van a dar a las empresas particulares como Constellation Brand, a las mineras y a la extracción utilizando a la extracción del gas shale utilizando el fracking. Esto no lo podemos permitir. Así de que vamos a organizarnos y por favor, comparten, compartan este video lo más que puedan. Muchas gracias. Miren, compañeros, es demasiado importante compartir estos videos, que toda la ciudadanía se entere de que si estos malditos empiezan a extraer el mentado gas implementando el mentado fracking van a contaminar ríos, o sea, viene un desmadre ecológico, van a surgir más enfermedades como el cáncer, todo ese tipo de situaciones las tenemos que evitar. Por eso el cementado fracking se prohibió en otros países, el mismo en Estados Unidos no está permitido por el gran impacto ecológico que este tipo de prácticas pues dan a la naturaleza. Nos quieren destruir. Ellos una vez más nos dan el famoso madruguete, nos están madrugando, nos apendejan como siempre con el fútbol, con sus pendejadas que ellos saben hacer ahorita en tiempo de elecciones, el fútbol. Para mí no queda ninguna duda que ese juego de Alemania-México fue arreglado para que la gente se embrutezca en el alcohol, se pierdan de lo importante que es pues las situaciones como lo es ahorita nuestra agua. Nos dieron madruguete, otra vez nos están viendo la cara de pendejos y nos apendejan con la maldita esa selección de fútbol y mientras nos dan con todo. Por favor compartan este video compañeros, que todo mundo se entere que este maldito traidor de Enrique Peña Nieto no tiene llenadera. Nos va a seguir traicionando hasta el último minuto de su perra vida. Por favor compartan este video. Todo el pueblo de México se tiene que enterar y si con esto el pueblo de México no despierta, entonces definitivamente estamos perdidos. Definitivamente estamos perdidos y esto lo único que va a traer, va a traer muertes, va a traer más miseria, va a traer más desgracia. Así de delicada es la situación compañeros. Estos perros usan todos esos medios televisivos, sus juegos de fútbol para distraer al pueblo y hacer sus pinches marranadas. Ya estamos hasta la madre de estos malditos perros traidores. Por favor compartan este video. Vamos a pasar otra vez este el video para que ustedes vean lo grave que es todo esto y lo compartan para todos aquellos que se acaban de de conectar. Gracias. Ahorita tenemos una audiencia de mil treinta y un personas conectadas. Necesitamos que sigan compartiendo este video. Estos malditos nos acaban de dar otra puñalada por la por la espalda. El maldito Peña Nieto junto con toda su bola de ratas, sátrapas, todo esto lo están haciendo para dejar embarcado Andrés Manuel López Obrador y dejarnos embarcados a todo el pueblo de México por decreto de presidencial. Este maldito eh privatiza el agua por cincuenta años. Esto lo tenemos que parar y una vez pasando las elecciones del primero de julio tienen que comenzar las movilizaciones y esta maldita ley se tiene que echar para atrás. No vamos a permitir que este maldito no la vuelva a hacer. Ya fueron suficientes, ya estuvo suave. Que vaya y que venda el culo de su puta madre que lo parió. No lo que es de los mexicanos. Así como lo dijo Laida Sansores San Román, así se lo decimos. Que vaya y privatiza su puta madre. El agua es de México y la vamos a defender si es necesario con nuestra propia vida. Ya estuvo suave. Vamos a pasarles otra vez el el video para que lo vean compañeros todos aquellos que se acaban de de conectar y vean lo lo gravísimo que es todo esto. Por favor compartan. Es urgente compartir este video. Vamos a hacerse la bien de pedo a estos malditos. Ya se pasaron de listos. Vamos a ver el 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 video para todos los que se acaban de conectar una vez más. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver eh esperen un segundito compañeros por favor un segundo. Denos un segundito. Vamos aquí a a subirle volumen aquí a este aparato para que todos los que están conectados pues vean este de qué se trata todo esto. A ver vamos a ver un segundo. Un segundito por favor compañeros. Denos un segundito pero mientras por favor apóyenos en lo que arreglamos aquí esto. Apóyenos a compartir este video. Por favor apoyen. Necesitamos que nos apoyen a compartir este video para que todo mundo se entere de esta situación tan grave. Compartan, compartan compañeros. Vamos a comenzar el video en estos momentos. Vamos pues. Enrique Peña Nieto quiere cerrar su gobierno entregando el bien más preciado de México, el agua. Sin agua no hay vida y quien tenga el control del líquido vital controlará la vida de la población. El PRI pretende aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley general de agua que entregará el agua a mineras, petroleras y empresas privadas. Lo más grave de esa ley es que autoriza el uso del agua para fracking, es decir, para la extracción de gas o petróleo no convencionales. Cada pozo de fractura hidráulica o fracking utiliza al menos 29 millones de litros de agua, misma que es contaminada con más de 600 sustancias químicas. Muchas de ellas son cancerígenas que se inyectan a presión en el subsuelo contaminando los circuíferes y la tierra. El fracking ha sido prohibido en 14 países, incluidos estados de la Unión Americana como Nueva York, porque contamina el agua, la tierra y el aire. Sin embargo, la nueva ley que quiera aprobar el PRI permitirá la concentración del vital líquido y promoverá la creación del nuevo latifundio de agua. Unas cuantas empresas como las viejas asientas concentrarán el control del uso del agua en todo el territorio nacional, dando prioridad al uso industrial por encima del derecho humano al agua que tenemos todos. La legislación del uso del agua para fracking provocará conflictos sociales con los pueblos y comunidades agrarias que administran y cuidan los materiales de vivos, pero legalizando el despojo, las autoridades recurrirán a la ley de seguridad interior para proteger esas inversiones por encima de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos y harán uso legal del ejército para someter a los inconformes. El ejemplo del conflicto en Mexicali por el agua es un adelanto de lo que sucederá si se aprueba la ley de aguas. En la región de la capital de Baja California, el gobierno concesionó la instalación del ducto para usar agua del canal del Valle de Mexicali a la empresa cervecera estadounidense Constellation Brands, lo que ha generado una rebelión ciudadana. Los grandes beneficiarios de la ley que tomó del PRI serán empresas como Coca-Cola y Nestlé, mineras y petroleras que seguirán obteniendo ganancias millonarias por el manejo del agua que han ganado durante la última década. Quien controla el agua controla la vida, eso lo saben muy bien esas empresas. Cabe recordar que en 2013 el presidente de Grupo Nestlé, Peter Brackbeck Leime, declaró que se debería privatizar el suministro de agua para que la sociedad tome conciencia de su importancia y reduzca su desperdicio. Por su parte, Coca-Cola diariamente extrae alrededor de 750 mil litros, equivalente a proporcionar agua a 10 mil personas. Sin embargo, sus plantas embotelladoras han secado decenas de pozos de agua, orillando a los residentes a comprar agua embotellada. La privatización del manejo de las aguas municipales y comunitarias ha encarecido el costo del agua para las familias y ha empeorado el servicio. Hoy en Europa, la tendencia es revertir el proceso y remunicipalizar el servicio del agua como en Berlín. Además, dicha ley apunta a la privatización del agua, a la entrega de pozos y manantiales, a perpetuidad y al aumento constante de las tarifas para uso doméstico, en las cuales la ley incluye los costos y la inflación. La propuesta es una calca de la llamada ley Korenfeld, así llamada por el entonces director de la Comisión Nacional del Agua, el PRIista David Korenfeld, quien en marzo de 2015 intentó imponer dicha ley junto con el PRI en San Lázaro. Pues ahí está compañeros, por favor, apóyenos difundiendo este video, por favor, compártanlo. Esto es demasiado grave. Esto va a traer consecuencias catastróficas para todos. No podemos permitir que pase esta ley. Esto va más allá. Esto es mucho peor, mucho peor que la ley de seguridad interior. Tenemos que detener a estos malditos asesinos ladrones. Aquí hay, pues, todas esas empresas que están ahí coludidas con el gobierno como lo es Coca-Cola, Nextlé. Les vamos a sacar la lista de todas esas empresas que tenemos que empezar a boicotear de ya. No consumir Coca-Cola ni ningún producto que venga de esa empresa de Coca-Cola. Tenemos que boicotear a la Coca-Cola y tenemos que boicotear a Nextlé. Vamos a hacer una lista y por lo menos todas las personas que estamos conscientes de este gran daño que le están haciendo al país y que le quieren seguir haciendo, vamos a boicotearlos. Vamos todos a unirnos, solamente unidos, vamos a poder, pues, derrotar a estos traidores. Si ellos no tienen ventas, si no hay consumo, se tienen que largar. Así como le están haciendo los hermanos de Mexicali con la transnacional Constellation Brand, así le tenemos que hacer todos. Tenemos que boicotearlos. Tenemos que parar a estas ratas que solo vienen a causar daño. Por favor, los invito a que busquen en Google qué es lo que significa el fracking. Eso trae mucha desgracia, deja muchas enfermedades. Ellos quieren exterminar nuestros recursos naturales, quieren exterminarnos a nosotros. Vamos, por favor, por favor, a compartir este video. Les pido que, por favor, le den me gusta, lo compartan. Necesitamos que todos sus contactos se enteren y, bueno, pues, aquí ya saben que nosotros borramos a todos los peñabots porque cada que sacamos nosotros un video, pues, salen todos esos imbéciles que ignorantes que no saben todo el daño que estos malditos del PRI y el PAN, PRD, le están cansando a nuestro país. Esos diputadetes de quinta que solo son levantaderos y que aprueban leyes que van en contra del pueblo de México, no deben de estar ahí. Los tenemos que correr a la chingada. Y qué pena, qué vergüenza me da toda esa gente, pues, no sé si lo hagan por ignorantes o por qué, que apoyen a estos partidos que tanto daño le están causando al pueblo. No sé qué es lo que le pasa a la gente. Hay mucha gente que está dormida o que saben las pendejadas que están haciendo estos corruptos de esos partidos del PRI, del PAN, del PRD, sus hijos chiquitos, el Partido Verde, y todavía lo siguen apoyando. Yo no sé hasta cuándo mucha gente va a despertar. Eso sí, cuando ya se les enferman sus hijos o tienen una condición crítica, ahí sí van a buscar a nosotros los activistas para que los apoyemos. Pero nosotros, por eso, a veces hemos estado a punto de tirar la toalla. Porque hay gente que no entiende, los pisotean, los roban, los asesinan, y todavía iban de pendejos a votar por el PRI, por el PAN, por esos pinchos partidos mierderos. Por favor, compañeros, compartan este video. Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, ni un voto al PRD, ni un solo voto al Verde Ecologista, ni un voto a todos esos, esas élites de esos partidos del PRI, del PAN, del PRD. Urge compartir este video para que le llegue a la mayoría de gente posible y a ver si, si despierta un poco de más gente y ya no apoyan a estas pinches ratas que nos están madreando por todos lados. No se cansan de partirle la madre al pueblo. Por favor, compartan este video. Estamos muy indignados. Apaguen la pinche televisión. ¿Qué les va a dar el mundial? ¿Qué les van a dar las pinches telenovelas? Vamos a enfocarnos en el bienestar del país. Toda la gente ahí embabucada en su pinche partido de México-Alemania. Eso sí, en cabrona. Eso no nos da nada. Eso nada más nos mantiene idiotizados. Por favor, compañeros, ya vamos a despertar. Apóyenos por favor a compartir este video. Estos malditos nos quieren dejar sin agua. Van a privatizar el agua y eso es un golpe de muerte para todos los mexicanos. Esto nos va a partir la madre a todos. Por favor, compañeros, compartan. Apóyenos. Apóyenos y vamos a despertar más conciencias y vamos a iniciar las movilizaciones pasando o antes, de una vez antes. Ahorita, como bien lo decía el compañero Raúl John Vásquez, nos vamos a contactar con todas las organizaciones, líderes, dirigentes de oposición para empezar a hacer las movilizaciones correspondientes y que esta ley se eche para atrás. No vamos a permitir que esto se lleve a cabo, que esto nos lo apliquen. Para eso crean su pinche ley de seguridad interior, para que si el pueblo protesta, nos avienten al ejército, a madrear al pueblo. Solamente así estas pinches ratas piensan que van a poder, pero no les va a alcanzar. No les va a alcanzar. Así es que se van a necesitar mucha gente valiente con sangre zapata, con sangre de Pancho Villa y muchas adelitas para salir a luchar por lo que es del pueblo de México y no de esas pinches ratas. Por favor, compañeros, compartan este video. Apóyenos, apóyenos. Todo mundo se debe de enterar que nos volvieron a dar madruguete. Nos acaban de dar una puñalada en el corazón estos malditos. Están entregando el futuro de nuestros hijos, pues ya de nosotros, pues también, ¿no? Pero los más perjudicados son nuestros hijos, los que vienen. A ellos son a los que les están partiendo la madre y sin ninguna misericordia. Ya estuvo suave. Compartan este video. Vamos a tratar de de colocarlo en los diferentes grupos. Por eso les pedimos que ustedes nos ayuden a copiar el enlace de este video y a ponerlo en los diferentes grupos para que todo el mundo se entere. Porque Facebook también cuando nosotros colocamos nuestros videos en los diferentes grupos nos ponen restricciones o nos pueden cancelar las transmisiones. Por eso cada uno de ustedes, pues póngalo por lo menos en cinco grupos este video. Para que todo mundo se entere que el espurio Enrique Peña Nieto y su manada de delincuentes, que no podemos ni siquiera comparar con los animales, pues acaban de de privatizar el agua por decreto presidencial y esta privatización va por cincuenta años. Pero lo más grave de todo esto es que quieren usar toda esa agua para implementar lo que se llama el fracking, que pues deja mucha porquería en nuestros mantos acuíferos y se van a desarrollar enfermedades como el cáncer, etcétera, etcétera. Es catastrófico, así como suena la palabra. Esto nos va a traer consecuencias muy, muy graves y no lo podemos permitir. Por favor, compañeros, compartan el video y bueno, vamos a hacer la unión y por favor, queremos que asistan cuando los convoquemos a las movilizaciones. Es cuanto, compañeros. Gracias por estar al pendiente de nosotros y pues les volvemos a agradecer a todos aquellos que nos apoyan compartiendo los videos, dándoles me gusta, comentando, los que nos apoyan con algún recurso económico para podernos mover, meter de las denuncias correspondientes para viáticos, todo eso, todo lo que ustedes nos apoyan, el recurso económico que muchos de ustedes nos mandan de Estados Unidos, de aquí de México o de otros países, lo pues todo lo invertimos en la lucha porque el salvar a nuestro país no tiene precio. Todos los que nos gusten apoyar, por favor manden un mensaje privado aquí a mi página y y les vamos a indicar cómo es que nos pueden apoyar pues económicamente para podernos mover y también no es necesario que nos apoyen si no pueden económicamente, nos pueden apoyar compartiendo estos videos, dándole me gusta, hablando con sus vecinos, con sus amigos, con su familia, dejándoles saber que esta situación es demasiado grave. Por favor compañeros, compartan el video, muy buenas noches, les mandamos un abrazo fraterno y no vamos a parar de luchar, no vamos a dejar que nos sigan pisoteando. Esta ley se tiene que echar para atrás, este decreto presidencial del espurio Enrique Peña Nieto se tiene que echar para atrás. Vamos para adelante compañeros, un abrazo.